Oigan, y hace unos momentos, el productor, híjole, Coco Levi, reaccionó al comunicado por parte de Videocine, donde informaron que se ha rescindido su relación laboral. Pero, ¿qué dijo? Hola, soy Coco Levi. Quiero dar las gracias por el sinfín de muestras de apoyo que he recibido de mi pareja, familia, de amigos y amigas. Insisto, nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente. Siempre he procurado el respeto para todas las personas. Pero en las últimas semanas he tenido tiempo para reflexionar. Reflexionar sobre lo ocurrido. He hecho un trabajo de introspección. Porque quiero entender, sinceramente, qué hice mal y cómo. Escuché, por ejemplo, cómo una persona se sintió engañada y abusada porque le invité a una fiesta en la que no se sintió cómoda. Una más me ha visitado de manera irregular por casi seis años y con quien tampoco he tenido ningún contacto físico. Dijo que las declaraciones de las demás chicas le habían abierto los ojos y que se sentía frustrada y decepcionada. A ellas y a muchas otras les di consejos de cómo conducirse en la industria, donde la competencia es feroz. Muchos papeles privilegian la belleza y ciertos estándares estéticos. En ese contexto, nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y explotar su sensualidad podían ofenderlas. Seguramente podría haberlo dicho de manera distinta, sin ser ofensivo. Me doy cuenta que mis dichos pudieron ser considerados como violentos. Con el corazón en la mano, les pido una disculpa. A todas las mujeres que ofendí e incomodé con mis palabras, no quise ofenderlas, mucho menos vulnerarlas. Mi intención era apoyarlas. Pienso en mis hijas. Quiero que vuelvan a estar orgullosas de su padre. Quiero fomentar y propiciar que todo espacio laboral sea seguro y libre de violencia hacia las mujeres. Esa será de ahora en adelante mi causa. Recuperar el respeto de mis hijas y promover un cambio cultural en favor de la integridad física y mental de las mujeres, hombres y de manera totalmente incluyente. Pues así se pronuncia el señor Jorge N., no le podemos llamar Coco Levi. Tengo que decir que basándonos en lo que él está diciendo, en su versión, él admite que sí dio consejos, que lamenta que no hayan sido tal vez los apropiados. Asegura, recalca, que no, en su versión, abusó o no ofendió físicamente a nadie. Físicamente, lo recalca él. Yo quiero nada más hacer una acotación aquí. Él tenía, realmente no tenía la función dentro de videocine para recibir a actrices o actores, para hacerles casting, ni tampoco era su función aconsejar a actrices o actores. Claro, él mismo está dando esas declaraciones precisamente tras la salida de este comunicado de videocine, donde son muy claros y contundentes que él solamente tenía que autorizar cuáles iban a ser las películas o los planes que tenía que autorizar, solamente no recibiendo personas en su oficina para hacer casting ni entrevistas. Obviamente, hay una presunción de inocencia y se tiene que respetar hasta el final. Él, en este video, pide empatía también porque está haciendo un proceso de introspección, sabiendo dónde pudo haber fallado, porque dice que una de las presuntas víctimas estuvo asistiendo con él durante seis años y que después de escuchar el testimonio de las demás es que le abren los ojos. Creo que cuando él menciona que tal vez su pecado fue decirles cómo conducirse en una industria en donde la competencia es fuerte y les tenía que decir vete guapa y explota tu sensualidad, pues creo que desde ahí sí es incorrecto. Yo tengo un punto. Sí, por favor. En la actuación no necesitas ser guapa y sensual para estar en una película. Necesitas ser talentosa. Y yo creo que él fue lo que debe de haber promovido, no decirte te tienes que ver más sensual, más guapa, físicamente así te recomiendo que estés, que te pongas. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Entonces creo que ahorita que se están uniendo tantas mujeres para decir no importa lo que es mi físico, importa mi talento, que me valoren por lo que soy en la industria, es lo que a mí me da mucho coraje porque a mí me ha sucedido, a mí me ha sucedido que me han venido a pedir cosas que nunca voy a aceptar ni aceptaré y lo he denunciado en su momento, pero sí te sientes vulnerada, ¿no? Que llegue alguien y te diga, ay, a ver, haz esto, haz el otro. ¿Por qué no? Guapa y sensual, ¿por qué un hombre me va a venir a decir a mí cómo ser más guapa y más sensual para quedarme con un papel que tengo que demostrar mi talento, no mi guapura? Cuando esa no es su función. Y me quedo con lo último que dice, recuperar la confianza de mis hijas. Recuperarla, o sea, él, las hijas, yo creo que hay algún rechazo ahorita de parte de ellas por todo lo sucedido. Y recuperar la confianza de tus hijas y de tu familia es muy complicado cuando la situación es tan grave y tan fuerte, ¿no? Tan mediática, además. Y enfrentar un proceso, además. Estaba también escuchando que, pues, él está en este momento de introspección, ¿no? De meditación y decir también que el generar una falsa expectativa, promesa falsa, hacer casting cuando no era tu función hacer casting, absolutamente inadecuado.